Profesor Carlos, ¿está ahora importante la visita del profesor Alexi Mendoza al día de hoy? Sí, ha sido interesante, importante como tú dices. Le hemos solicitado al profe Alexi Mendoza su presencia porque es un hombre que vivió en Honduras, conoce el fútbol hondureño, sabe lo que representa este tipo de competencias. Bueno, contento y halagado con su presencia, ha sido muy importante sus palabras a este grupo que viene en ese crecimiento futbolístico y que evidentemente Honduras ha dejado gratas impresiones en este torneo. El mismo profe lo ha manifestado. ¿Qué se ha hablado, profe? Bueno, muchas cosas que el fútbol te da, lo que representa en el plano personal del jugador, lo que significa ser un atleta del fútbol, lo que significa ser un jugador en el alto rendimiento. Todos esos detalles se tocaron. El profe ya tiene un recorrido también como jugador, como entrenador. Sabe lo que vivió en Honduras con jugadores que le dieron esa segunda clasificación a una Copa del Mundo en ese 2010. Y era importante, pues, al tenerlo acá en Barranquilla, él es un barranquillero. Se ha sentido muy halagado con la presencia de Honduras, nos ha acompañado a todos los juegos. Ha visto cada uno de los partidos y evidentemente también tocó en profundidad lo que hemos hecho acá en estos, hasta el momento, en estos cuatro juegos. Tocando algunos temas puntuales en cada uno de los chicos, es lo que significa competir al más alto nivel. Hablando de competencia, profe, mañana se tiene el último partido por una media de bronce. ¿Cómo está el equipo? Bien, motivado más con lo que ha pasado hoy, con las palabras que el profe Alexis ha advertido. Pues nos quedamos con una de ellas, ¿no? El tanque de oxígeno hay que tenerlo vacío, hay que llenarlo mañana para seguir teniendo esas posibilidades que la competencia te da, ¿no? Buscando siempre el deseo de ser ganador, buscando siempre el deseo de ganar todo lo que se venga. Mañana es la oportunidad de escribir con páginas doradas para lo que representa en nuestro país en cuanto al medallero, en cuanto a las competencias que se están dando acá. Y es una linda oportunidad que el fútbol pueda sumar una medalla más para nuestro país, ¿no? ¿Qué se conoce del rival profe Toca, Haití? Un rival que sorprendentemente o quizás ha hecho los méritos para esta hora. Bueno, igual, como llegamos nosotros, ¿no? Conocemos ya mucho, ya son cuatro juegos que ellos tienen también. También hemos hecho las valoraciones en el sentido de su juego colectivo, en su fortaleza, pero también hemos hecho valoraciones en los puntos débiles que nosotros podemos atacar para mañana, ¿no? Pero esperemos que el juego se desarrolle. Vamos a ser respetuosos y cuidadosos. Ya Haití ha hecho muchas sorpresas a nuestro país. Lo hizo en dos... En la Copa de Oro de hace dos competencias atrás, que nos dejó fuera de la misma. Entonces, vamos a ser cuidadosos en el sentido de precaución que el fútbol debe tener. Pero también tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser en el sentido de la colectividad agresivos a la hora del juego. Agresivos en el buen fútbol, ¿no? Entre otros temas, profe, se maneja el perfil del profesor Mendoza como director técnico de la selección absoluta. Siendo usted el último director técnico también en aquellos juegos en Asia, amistosos. ¿Se ve dirigente con la selección adulta, profe? Hay que esperar. Ya lo dijo el profe Mendoza, ¿no? En este sentido, uno debe ser cuidadoso. Son los federativos los que tomarán la última palabra. Son las autoridades que decidirán. Lo de nuestro... En el plano personal es competir en este momento acá en Barranquilla. Hacerlo bien. Seguir haciendo un trabajo formativo, competitivo para el alto rendimiento de nuestras elecciones. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Cualquier situación que venga, ya esas son cosas que vendrán de nuestro federativo, pero todo en el tiempo de Dios. Amén.